Lucha Libre Lucha Libre Lucha Libre Lucha Libre Lucha Libre Lucha Libre de quitarme la máscara, la nariz está desviada, me tenía rota en esa parte, el dolor era muy fuerte, no podía, era muy confuso el momento, no podía creer que, era el dolor de cabeza, el dolor de esta parte del antebrazo, sentí que me lo había dislocado, cuando se acercó a mí, se me acercaron a preguntarme mi nombre, escuchaba los gritos de la gente, fue confuso, fueron muchos sentimientos encontrados, fue coraje, fue frustración, no fue un momento en el que podía pensar a futuro que es lo que iba a pasar, sino que en ese momento, realmente yo estaba en shock, no podía creer que había perdido yo mi máscara. Muchísimas gracias, así perdió la máscara, el hijo de Lisboa. Gracias.